He perdido, he perdido, se me va siendo costumbre que yo no pueda tener un amor por más que le hago no lo he de lograr, pues siempre pierdo el amor que encontré por más esfuerzos que yo realice, he perdido, he perdido otra vez no sé, he perdido y ahora ya es tan poca la ilusión que yo pueda guardar y la fe que yo pueda tener y espero en algo que ha de pasar para que pueda vivir yo feliz He perdido, he perdido otra vez no sé, he perdido y ahora ya no sé qué he de hacer Se me va siendo costumbre ya que yo no pueda tener un amor por más que le hago no lo he de lograr pues siempre pierdo el amor que encontré He perdido, he perdido otra vez no sé, he perdido y ahora ya no sé qué he de hacer He perdido, 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 he perdido Gracias por ver el video.